Oigan, y siempre me encanta estarles compartiendo historias de éxito, y hoy estoy aquí con Ana Elizabeth. Antes que nada, felicitaciones por terminar la preparatoria. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, muy contenta por haber hecho este logro en mi vida. La verdad que sí, muchas felicitaciones. Y platícame, ¿qué te motivó a terminar la preparatoria? Me motivó el hecho de que siempre he querido una carrera universitaria, y encontré este programa, y lo mejor que me pudo haber pasado es que es en muy poco tiempo. Correcto, así que todos ustedes están invitados para que termine la preparatoria también con un solo examen. Y otra cosa que también vale la pena resaltar, presumir y dar a conocer, fuiste el promedio más alto de tu generación. Fue en el mes de diciembre, me parece. ¿Cómo te sientes de haber obtenido este logro? Pues me siento muy contenta conmigo misma, es una meta personal, y pues agradezco a Dios el hecho de que todavía tenga la sabiduría para poder seguir en el curso. Nuevamente, felicitaciones. ¿Recomendarías el curso? Quiero pensar yo que sí después de esto, ¿verdad? Sí, claro que sí. De hecho, mi esposo también está por hacer el examen para terminar su preparatoria, y ya ha habido varias personas a nuestro alrededor que le hemos recomendado, y han también pasado el examen. Oye, Elizabeth, platícame, ¿cómo te enteraste tú de este curso? Por medio de una amiga de Puerto Peñasco también, que ella también hizo el curso aquí en Bañuelos Asesorías. Correcto, pues saludos a toda la gente de Puerto Peñasco, a todos ustedes los invitamos, están los datos en la pantalla. ¿Algo que decir para despedirnos? Le agradezco a Bañuelos Asesorías por haber permitido haber hecho este curso, y les animo a todas las personas que quieran seguir la preparatoria, que sí se puede. Correcto, ahí está. Pues bueno, a todos ustedes les decimos que no se les olvide que los mejores cursos de preparación están... En Bañuelos Asesorías. ¡Eso!